Muchísimas felicidades, un beso, te queremos. Venga, felicidades. Felicidades Jorge y... Felicidades Jorge. Felicidades y el Jokis Navidad. Cantar cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Felicidades Jorge. Bailamos con las canciones del Cisa y el Pérez. En un edificio con ventanas sin cristales. Carpanta y yo vivimos a base de latas de calamares. En el trece rued en el Perceder. Vivo en la ausencia. Felicidades Jorge. Quiero felicitarte a tu hermana favorita. Que te lo pases muy bien, que intentes disfrutar dentro de lo que cabe, porque no estamos en situaciones como para disfrutar mucho. Pero que te lo pases muy bien contentes, que recibas muchos regalos y que sepas que te quiero y te queremos todos muchísimo. Espero que te lo pases muy bien. Para verlas venir en movimiento. Felicidades Tito. Te quiero mucho. Te he comprado mucho más. Felicidades Tito. Te amo un fin. Muchos besos Pues nada hermano Que muchas felicidades Y que cumplan muchos más Y que yo te pueda felicitar Te quiero, un beso Ante una hoguera que alimento Con muebles de algún desalojón docente Me caliento Junto al correcaminos Rompe techos y otros colegas En fin, buena gente Somos gente ficticia Náufragos urbanos Perdidos, renegados Inadaptados Olvidados Gente ficticia Gente ficticia Si el mundo fuese de cartulina Prefiero el trapecio Para verlas venir en movimiento Voy viviendo A mi manera A mi primo, a mi hermano, a mi mitad Quiero que sepas que te quiero por locura Que te siento cerca siempre Estemos donde estemos Que mi infancia ha sido tan bonita Porque todos han estado conmigo a mi lado Entonces mi recuerda que estás tú Y que siempre nos van a quedar Nuestros randitos de violeta Nuestras flores para ir a comprar Nuestras cabañas Nuestras cuñas Y que bueno Que te deseo un feliz cumpleaños Que sepas que eres muy importante para mí Eres una parte esencial de mi vida Y que te quiero Caballeros de bombín gastado Calcetina rombos De guante roto De bufanda mugrienta En las humedas noches de marzo Como el lindo... Bueno, pues lo primero es felicitarte Por cumplir X años Que te quiero más que a nada Que espero pasar el resto de tu cumpleaños contigo Que disfruten mucho de tu día Y que te quiero Llegamos a la hora Ni al lugar Ni en el momento Preciso Cuando tú no estás Las mañanas Se tiñen de canciones tristes Rastro huellas De los pasos errantes Del buscador de señales Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de olvido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más Hola amiga, feliz cumpleaños Yo no podía faltar Estoy cada año presente En estas fechas para saludarte No te vas a liberar tan fácilmente de mí Ni por más que te vayas tan lejos Te mando un beso muy grande Y que te echo de menos Cuídate perra que te hará Cuando regresas las mañanas Levantan el vuelo Quizás el momento De la brisa suave que acaricia Con tu llegada Hasta tu partida Si regresas las mañanas Se visten De alegres canciones Pues nada Jorge Desearte un feliz cumpleaños Vale Que cumplan muchos más Lo sigamos celebrando Y nada Que siga así de bien Un besito Cumpleaños feliz Tú regresas las mañanas Se visten De alegres canciones Rastro huellas De mi búsqueda errante Que sin ti no encuentro señales Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de olvido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido 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 Nunca el tiempo es perdido